La actualidad de todos los ámbitos está en la mañana de NBR. Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción Alfredo Martínez. Producción general Claudia Olivera. Asistencia de producción Enzo Lozada Carbone. Participación especial Bettina Echever. Operación técnica de sonido Rubén Darío Sánchez. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NBR, la radio. ¿Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto? Omar Echeverri, SRL. Más de 50 años de confiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita. Sembrando años de buena harina. Cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL, para sus productos Blast. Tu bazar en plásticos de excelencia. Distribuidor exclusivo, CADI. Centro de apoyo al discapacitado. Copesnet. El servicio full que te permite volar por la web. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas, donde el mensaje se potencia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Tal vez, me imagino, ya cansados del calor, agobiados. Gran parte del país azotada desde hace unos días atrás, desde el domingo, con la llegada de la ola de calor. Un aumento gradual de las temperaturas. 39, 40, 42 grados de máxima en algunos puntos de la Argentina. Ola de calor que para el viernes vuelve a visitar nuevamente al centro, al norte y al norte patagónico. No va a dar tregua ni respiro. Situación que se va a dar en la provincia de Buenos Aires. Claro, empieza a aumentar la nubosidad, un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, lejos de las lluvias, lejos del alivio. Vamos a tener que esperar un poquito más y aguantar un día más de calor. Así lo indica el pronóstico para el viernes 14 de enero. En el oeste de la provincia de Buenos Aires, mínimas de entre 22, 23 grados en el caso de Junín y alrededores. Máxima de 35 grados para el sur, para Bahía Blanca. Pero si nos vamos un poco más hacia el norte, de 39 grados, mucho, pero muchísimo calor. Me imagino algunos que tienen que soportar estas temperaturas con el problema de la falta de luz, la falta de agua. Así que se complica un poco más. Si nos vamos hacia Capital Federal, también van a estar rozando los 40 grados de máxima para el viernes ya en puertas del fin de semana. Y Costa Atlántica, Villa Gesell, Mar del Plata, donde están recibiendo muchos turistas, mucha gente que va a pasear por esa zona. Va a ser un día óptimo para disfrutar de la playa porque el día arrancará con una mínima de 21 y el termómetro marcará 35 de máxima. Como les decía al inicio, aguantar un día más de calor porque esta ola no se despide durante el viernes. Y te recuerdo que si necesitas más información, podés darte una vuelta por infoclima.com y seguinos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Fuera, hola! ¡Fuera, hola! Queremos que haya la ola de calor. Le decimos hola a todos y estamos contentos porque lentamente vamos recuperando el perfil de NBR, el tiempo compartido, y la gente está volviendo de vacaciones, aunque Isabel está recuperándose de la situación de aislamiento. Aunque Isabela viene hoy y es el lunes. Ah, y Darío también, se van los dos de vacaciones. Ah, bueno. ¿No te vas de vacaciones el lunes? ¿Cómo no sé? Ah, mirá. Bueno, después lo charlamos. Es lo que habíamos acordado al principio, pero claro, este año se ha complicado todo con el tema de los aislamientos y demás. Buenos días a todos. Aquí está una buena parte del equipo de NBR. Dario Sánchez es el encargado de la mesa técnica de audio. Isabela Vázquez, encargada de la mesa técnica de streaming. ¿Cómo estás, Isa? Hola, hola. Muy buenos días a todos. Hola, hola. Muy buenos días. Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿No serías como abandonado? Ay, sí, un poquito. Pero bueno, acá estamos otra vez. ¿Cómo estuviste estos días? Bien, muy bien. Un poco me pegó el COVID, pero acá estamos otra vez. ¿Cómo te pegó? Y dos días me tiró a la cama, así que nada, pero de a poco me fui recuperando y ahora ya... ¿Te sentías dolor en el cuerpo? Sí, dolor de cuerpo, dolor de garganta. La verdad que... ¿Un poco de fiebre? Sí, estuve con un poco de fiebre, sí, sí. Pero bueno, ahora bien. Bueno, no se alegra mucho. Te vas de vacaciones unos días, ¿verdad? Y me voy de vacaciones, sí, el jueves me voy. ¿A dónde vas? Me voy a Mar del Plata con mis amigas unos días. Mar del Plata. Sí, sí, sí. ¿Qué onda ya departamento, un buen hotel? ¿Qué onda? Sí, ya tenemos un departamento alquilado, así que ahí vamos. Mirá vos, es bueno, esperamos que lo disfrutes mucho. Claudia Olivera es nuestra productora general, allí está, del otro lado, mirándonos y dónde nos sorre. No, lo de no me hinches. Por favor, bajá el nivel de intensidad. Claro, te hacés la hora, venís sonriente, pero la mañana nos tirás una... Buen día, vecinos Buen día, equipo Aprovecho Para comentarles que como estamos En modo ahorro de energía El estudio, para quienes nos ven Por Youtube o por la fan Está levemente Más fresquito Que decimos a la visual Porque tenemos un poquito Claro, menos luz Tenemos prendida porque estamos Menos luz Pero no tiene que ver con la frescura Sí, es la imagen Ahí estamos Como si fuera una tardecita fresca Y es Nada, es el modo Ahorro de energía Dada la situación que tenemos Energética también en nuestro pueblo ¿Y vos cómo estás? Y yo estoy cada día mejor ¿No me ves mejor? Sí En realidad te veo, te sufro cada día mejor Pero no sé por qué lo miro cada vez a Darío ¿Cómo qué? Darío ¿Qué pasa? Se ríe Yo digo, me da Y sí, porque vos causás risa todo el tiempo Sí Hola, Bet Bueno Hola, muy buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo vas a estar? Contame, ¿cómo fue el día? Yo no me diría que no se cortó la luz a vos Que tenés coronita No sé No, no lo digas que me van a ir a apedrear la casa Yo llegué a casa Después de la una O por ese horario sería Y con la idea de que no había luz Entré a casa Valen tenía todo apagado Porque es una costumbre Si no tenemos necesidad Apagamos la luz siempre Y digo, Valen No abras demasiado La heladera Que no hay luz Y me dice ¿A dónde no hay luz? En Navarro Y me dice Si acá tenemos luz Yo no prendí la tele No prendí el ventilador Porque yo entré en modo corte de luz No, no puedo hablar de esas cosas No, no sé Si ya había venido Y en el transcurso En que yo llegué a mi casa Capaz que ya había venido la energía Y por eso Pero después como me trató Le comentaba hoy a Isa Muy temprano Vos sabés que hasta me descompone el calor Tipo 6, 7 La tarde me sentí descompuesta Es como que se me revuelve el estómago Me afecta en ese sentido No me hace bien Y aparte como estoy muy negada Muy negada el calor Creo que es como peor Cuando uno se niega tanto a eso Me afecta No me gusta Bueno, pero ya estamos Sí, ya está Sobrevivimos ayer Sobrevivimos Y listo Ya está Esperando ese olorcito A tierra mojada Eso, qué lindo Estoy esperando eso Tirano la data de hoy Bueno Siempre que va a bajar 20 grados la temperatura ¿Hoy? Sí No ¿Mañana? Tampoco ¿Para qué? El domingo ¿Para qué te pago? ¿El domingo? Tampoco El lunes Pero bueno, vamos por hoy Lunes Sí, en estos momentos en Navarro ya A las 8 y 11 de la mañana 28 grados Con una térmica igual Vientos del sector norte Ayer lo que soplaba ese viento caliente Era impresionante Para hoy El pronóstico Tiene pronosticado Mucho sol Mucho Y 42 de máxima Yo no sé a cuánto llegó la máxima ayer Estuvo alta 42 soy de máxima Es lo que dice el pronóstico Pero no están llegando tan tan altas Por eso me olvidé de averiguar cuánto había llegado ayer Dicen que ya a las 10 de la mañana Vamos a tener 35 grados Y que el pico Sería a las 5 de la tarde Más o menos por ahí No, no Y si no con ropa muy clara Mucha agua No, no Yo no soy de caminar Vestido de negro de invierno Y en las 5 de la mañana Si no, no camino Viste la gente que se pone las mochilitas para pulverizar Ahí te podés llevar agua Y vas tomando Mientras vas caminando Una idea Va a ser un poquito pesada Te va a transpirar un poco la espalda Pero es una sugerencia No, no sé No sé Para mañana Así un esbozo rápido ¿Qué va a haber a las 5 de la tarde? ¿A qué temperatura? 41 grados Para mañana Sol Una máxima de 40 Alguna lluviecita Entre las 2 y las 4 de la tarde Pero muy poquito Y para el domingo A ver Hay un alivio porque dicen que la máxima estaría en 34 A 42 Tenemos una diferencia Y ya el domingo Hay pronosticada algunas lluviecitas Un milímetro Dos milímetros Tres Entre las 11 de la mañana Y las 7 de la tarde ¿Y cuándo va a llorar a las 6? 80 70 No veo eso Veo para el lunes 20 milímetros Para el martes 5 Para el miércoles 1 Pero bueno Ojalá llueve mucho Y que no sea tarde Qué drama tenemos con el tema de la lluvia Hay una sequía impresionante Ojalá que se resuelva Ojalá Ojalá que se esté a tiempo Bien Esto es tiempo compartido Vamos hasta el mediodía Quiero agradecerle a Petitín Gómez Ayer estuvimos charlando un ratito Y tal como lo señalé ayer mismo Bueno No solo le agradezco a Petitín Empiezo por agradecer en verdad A la gente del hogar Santa María del Camino Que me entregó la pileta de natación Y Petitín Gómez me había tirado energía Es decir Cuando yo compré el número De la rifa Él me dijo Te la vas a sacar Entonces quedó eso Como flotando en el aire Hizo una influencia mágica Sobre el universo El universo se posó sobre mí ¡Tac! Me tiró la pileta ¿Sabes que no me la tiró por la cabeza? Porque yo no estaba tal vez Bueno Pero lo concreto es que Petitín Tuvo mucho que ver en ese movimiento energético ¡Qué lindo! Sí Qué lindo Bueno Para aquellos que por ahí No nos conocen ¿Dónde estamos Petit? Estamos ubicados Como todas las mañanas De lunes a viernes En calle 30 Número 436 Entre 9 y 11 Del pueblo de San Lorenzo de Navarro Puedes escucharnos Sintonizando Como siempre La FM 90.5 Pero si estás en el interior En MOL y Las Marianas Las Marianas y MOL A través de la FM 92.1 Siempre saludando Y dándole un gracias A Carlitos y a Diego 1, 2, 3, 10 Mil gracias Nuestra página web NBR La radio Punto com Punto arc En Facebook La fanpage NBR La radio FM 90.5 En Youtube Muy fácil Re fácil Busca NBR La radio Y ahí ya nos vas a encontrar ¿Cuántos videos tenemos Isa? ¿Ya te digo? Sí, por favor Ya te digo Ya te digo 1116 Vamos Ah, bien Vamos, vamos Vamos sumando Necesitamos sumar Por favor 1116 Hoy Recordamos que Perdón, vete No, por favor Que esto es gratis 1116 Hay que remarcar Porque Viste que todos se cobran En esta época Claro Todos hay que pagar Para una suscripción Para esto Es gratis Es gratis Es gratis para ustedes Y queremos que sepan Tan bien que Esto se monetiza ¿Qué significa Se monetiza? Que de acuerdo a las Cantidades de seguidores Que uno tenga No hablamos de mil Hablamos de diez mil Claro Muchos Pero bueno Despacito Lo vamos a ir logrando YouTube paga Por los contenidos Ajá Entonces eso podría ser Para la radio También una fuente De recursos Por eso les pedimos También especialmente Que se suscriban Nos ayuden Ya que es totalmente gratuito Y les vamos a ir avisando O el sistema Les va a ir avisando En los momentos En los que hacemos Transmisiones en vivo Y nuestros teléfonos Si querés comunicarte Con nosotros El fijo es el Cuatro treinta Tres Cuatro cinco El celular Veintidós Veintisiete Cincuenta y tres Noventa y ocho Cincuenta y seis ¿Habíamos tenido alguna vez Tanta cantidad de activos En un día como ayer? Eh... Yo diría que no 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 Bueno ¿Me contás la placa? ¿Lo tenés en mano? Sí ¿Me esperás un segundito? Ya estoy Lo tengo acá 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 estoy Trece de enero Ciento seis Nuevos casos Ciento seis Nuevos casos Ciento seis Hubo ochenta y nueve Hisopados Casos activos Tres Perdón Entonces significa Que esos hisopados Estamos esperando Los resultados Eh... No te los dan En el momento ¿No es cierto? No, no Porque si hay ciento seis Este... Nuevos activos Tienen que haber habido ¿Entendés? Ah, claro Tienen que haber habido Trescientos setenta y cuatro Casos activos Y lo que bajó Son las personas En seguimiento Pero yo creo que Por las nuevas medidas Ochocientas Eh... Sesenta personas En seguimiento Ajá El día doce Quiero Para hacer un paralelismo El día once Había trescientos veintiún Casos activos Es decir Que estamos en sesenta más Así Exacto Sí A trescientos setenta y cuatro Sí Y no estamos todos muy relajados Yo el primero Yo volví Como un poquito No soy tampoco Reaccionaste Ejemplo de nada Sí Sí Estos días así Es como que me hizo La verdad que Salgo Lo que tengo que salir Nada más Eh... Cero reunión Cero nada Ver a mi papá Por supuesto Como lo hice siempre Me parece que hay tres Medidas básicas Clave Que tendríamos que Que implementar Para nosotros mismos Que son Disminuir al mínimo La vida social Eh... Utilizar mucho El barbijo Ajá Y mantener El distanciamiento social Con esas tres medidas Más o menos Estamos en condiciones De decir que Nos protegemos Otra cosa Nos sacaría De ese De ese lugar Así que bueno Eh... Con el vacunatorio Que no es ahí El vacunatorio Tenemos una nota Hoy Amablemente Con Andrés Adorno Gutiérrez Que nos va a informar Eh... Los horarios Pero Te puedo adelantar Eh... Que es Hoy Viernes Sábado Y domingo Hay 500 turnos Asignados Para cada día Por día Y además Mañana sábado Se comienza Con los horarios De verano Vamos a tener Con Andrés Una nota Hoy Para que nos informe Bien Los cambios de horarios Y la gente Sepa En que horario Debe concurrir Genial El viaje No termina jamás Solo los viajeros Terminan Y también ellos Pueden subsistir En memoria En recuerdo En narración El objetivo De un viaje Es solo El inicio De otro viaje Pumba Ay me encantó La última parte Y es más para vos Me encantó La última parte Que lindo Me encanta El viaje No termina jamás Solo los viajeros Terminan Y también Aquellos Pueden subsistir En memoria En recuerdo En narración El objetivo De un viaje Es solo El inicio De otro viaje Lo dijo José Saramago Escritor portugués ¿Estamos todos De acuerdo? A mí me encantó A ver A ella A mí me encantó Esto de Ella siempre Está en contra De todo No estamos Mezclando Dos temas José Saramago Me encanta Pero No estamos Mezclando La frase Como Saramago Dos temas El viaje Por un lado Los viajeros Terminan Si ya sé Sabemos Pero después La persistencia Con la memoria El relato No dijo Pero memoria Narración Que dijo Usó memoria Y también ellos Pueden subsistir El viaje No termina jamás Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Solo los viajeros Terminan Estamos re de acuerdo Muy bien Sí Pero después Y también ellos Los viajeros Pueden subsistir En memoria En recuerdo Y en narración 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 Está bien Estamos Está bien La subsistencia Estamos hablando De la subsistencia Los viajeros Terminan Los viajeros Si terminan Pero ellos Pueden subsistir En memoria En recuerdo Narración ¿Te acordás Cuando fuimos A Jujuy Con Juancito Pedrito Entonces uno subsiste Claro No viajo más Con ellos Pero subsiste Esto es lo que viene Con otro tema Que a lo mejor Tenés razón El objetivo De un viaje Es solo El inicio De otra vejez No siempre Claro Aparte No tiene que ver Con que termina El viaje No termina De otra vejez Bueno Está bien La mirada Yo diría Entonces Sobre la muerte Sí ¿O no? Para mí sí Ahora El objetivo De un viaje Es que empieza Todo el viaje Es una mirada Sobre la muerte Ahora puede ser Ah Tenía razón No Pero digo Es muy complejo El tornillito ¿Te lo ajustaron ayer? Acá se ve el tornillo ¿Te lo ajustaron ayer? Ay Se nota ¿Cómo es que dicen Al fin mi gato Al fin mi gato Casó No me acuerdo Al fin le ajustaron El tornillo Bien Ahí Capítulo 5108 De tiempo compartido Viernes 14 de enero De 2022 Atención Hoy hay un cambio En las farmacias de turno Sí Estaba previsto Posoli Pero la farmacia de turno Hoy viernes 14 de enero Es farmacia Daino Calle Perdón 16 Número 829 Entre 117 Y 119 El teléfono Es 430 418 El fin de semana Sábado 15 Domingo 16 La farmacia de turno La farmacia de turno No es farmacia Osacar Calle 19 Esquina 32 Teléfono 421 156 Y ahora sí Como corresponde Con corazón abierto Con espíritu solidario Pedimos que nos acompañen En la oración Por la recuperación De Milagros Herrera El padre Juan Carlos Isabel López Edith López María Rosa López De Tomatis Pedimos también Por Nicolás González María Inés Casado José Luis Lemos Aníbal Casco Rosa Lazarte Amanda Bátolo Beatriz Nélida Salaverri Estela Moreno Ana María Polenta Jessica Fernández Jano Guzmán Analia Verónica Bruno May Olivera Esteban Bullrich Tito Gotari Cecilia Parra Osvaldo Perdiz Vera Pedimos por todos Los enfermos Los solos Y los necesitados Y pedimos A nuestros amigos A los que Bueno Generosamente Nos piden Que incorporemos Algunos nombres A la lista Que cuando sea el momento También nos llamen Para decirnos Que eliminemos Algunos nombres Y dejemos lugar Para otras personas Si los vamos a agradecer Muchísimo Hoy 14 de enero Cumplen años Maricel Buggiolacci Nancy Victoria Walter Cuesta Gladys Vilar Claudia Chotro Mariano Barilari Gabriela Hernández Carolina Astegiano Luciano Giles Marcela de la Fuente Susana Menay Jonathan Gutiérrez Maximiliano Atencio Axel Luna Lucas Coca Rovinacua Clarita Torres Otaviano Marcela Superbuller Julio Lavado Simón Godoy Kevin Indy Hue Peloso Rocío Valderrama Juan Francisco Bruno Briana Torres Tiago Vera Y Nancy César Hoy cumplen años de casados Los amigos Mabel Rabotti Y Néstor Ahon Pero no solo ellos También hoy cumplen años de casados Gloria Medina Y Alberto Tito Astegiano Los capos Del barrio Cumplen años de casados También María Emma Esteve Y Jorge Raúl Pascual Vecinos queridos También Es el día hoy de San Félix De Nola En otro orden Digamos que Mañana Sábado 15 de enero Cumplen años 15 de enero Es un día para mí De festejo múltiple Porque Mañana 15 de enero Cumplen años Mi hermana O una de mis hermanas María Laura Martínez Los trillizos Mis sobrinos Antes decíamos los trillizos Tienen 28 años Cumplen años Ellos son Delfina Martínez Cerventi Milagro Martínez Cerventi Joaquín Martínez Cerventi También cumplen Ignacio David Cerventi Nuestra querida amiga Il Lavada de Moreno Escucha todo el tiempo También Beatriz Pacha Pesao Cumplen años Mañana Mariela Jimeno Beatriz Jimeno Yael Llanos Casmina Cuña Sergio Bavino Querido Primo Celía Carlini Gran amiga Elba Soto Elvita Juan Bautista Larrondo Amanda Basterrechea Queridos amigos también Patricia Letieri Alejandro Iao Polman Valentina Atencio Valentín Barraza Jorge Tolosa Nancy Pérez Eduardo Tomás Picula Rocío Cuello Ian García Martina Farus Teresa Gascos Celeste Pañagua Julieta Pañagua Juan Pablo Pardo María Pérez Inés Perdón Yanés Alvarado Diana Aguirre Luli Díaz Gonzalo Guida Agus Vitori Bautista Vindela Mayo Miguel Miguel Odera Perla Ponturo Saludísimos para todos Podemos tener errores Y en este caso Les vamos a agradecer Que si detectan errores Nos ayuden A corregir Esos mismos Mañana cumpleaños de casados Queridos amigos también Estamos hablando De Carlitos Caro Y Aurora Domínguez Y en Aurora Domínguez O Aurora Domínguez Y Carlitos Caro Marta Teglia De Mayotti Intendente de mandato cumplido De Navarro También cumplen Alfredo Alfredito Gómez Alfredo Gómez Hijo Belén Gómez Dimitri Cecilia Pesao Pilo Poisegú Un abrazo especial Lucas Medina Marcela Corbarán Aide B de Valdizones Mateo García Jurado Juan Ignacio Lavado Leonardo Mexia Carla Vanessa Almeida Juan José Pepino Garay María Teresa Kiko Santana Roberto Rafi Natalia Trabón Y Justina Pilar Casas María Celeste Chazarreta Teresa Osardo Agustina Sheiner Agustina Sheiner Sheiner Pereira Ahí va Yamil Mustafá Eilén Sánchez Leonela Natalí María Esther Moyano Norma Borettini Mario Arocena Valentina Romero Medina Renzo González Leandro Alarcón Celina Gómez Laura Viviana Torres Juanjo Ramajo Nancy De Mayo Feilia Lecumberri Martina Torres Simón Medina Gutiérrez Mariano Casas Agustina Hieravide Nico Batista Y Rubén Javier Laitano Digamos también Que Hemos completado así la agenda Y entonces Ahora vamos arrancando Porque Nos corre el tiempo 827 En la Argentina Dale Estamos en tu vida